El todo cero es lo que tú buscas con obsequiación Y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevará La premisa del desgrabado ayer, a través del portal de tu alma volará Y si por solo un instante de tibio dolor, al templo de tus recuerdos traicionarás Abrazando este cielo resplandecerás, joven Mesías llegas a rellenar